¡Suscríbete al canal! Ya con tu cara humectada voy a aplicar primer, voy a usar Tarte Clean Slate Poreless y después voy a usar Pixi Beauty, voy a usar Flawless Beauty Primer. Ahora voy a usar Cover FX en G20, es un maquillaje en crema y tiene mucho pigmento, entonces va a cubrir todas las imperfecciones. Trabajamos muy bien con el pincel, voy a usar el pincel de Glamcore. Y voy a empezar del centro hacia afuera. Ahora para cubrir este granito voy a usar de Launa Mercier, C... no, S3 y voy a mezclar los dos tonos para lograr un color casi idéntico al mío. Solo lo aplico... ...en donde tengo el granito. Ahora me voy a ir al contorno de mi nariz que siempre está súper roja. Ahora voy a aplicar corrector debajo de los ojos, voy a usar Tarte en color Fair. Ahora voy a aplicar rubor, voy a usar Dream Bouncy Blush de Maybelline en color 40. Ahora voy a hacer el contorno de mis ojos con Secret Brightening Powder de Laura Mercier. Tiene partículas reflectoras y es muy claro, entonces ayuda a que se oculte súper bien la agujera. Ahora aplicamos polo traslúcido, voy a usar de MAC, Buttercream. Es solo un poco. Ahora con la brocha 129 de MAC y color Harmony de MAC voy a usar este tono para afilar mi rostro y usarlo como bronzer un poco. Ahora voy a agregar highlight a la parte alta de mis pómulos. A pesar de que la textura que yo apliqué de maquillaje hace que brille muy lindo mi cara, voy a agregarle un poquitito más. Voy a usar Champagne de MAC. Y con la misma brocha solo deposito un poco. Voy a rellenar mi ceja un poco. Ahora voy a aplicar rubor en un tono rosa, un poco intenso. Con la misma brocha y solo voy a depositar al centro. Y para lograr que se vean más pestañas voy a delinear por dentro, de la parte de arriba y un poco arriba, pero solo en la parte del medio de mi ojo. A ver si alcanzan, a ver. Ahora voy a usar Aqua Smoky Lash de Make Up Forever, de raíz a punta. Con Harmony voy a dar un poco de profundidad a mi ojo. Ahora voy a pintar mi boca, voy a usar el 0.45. Aquí está, un maquillaje muy natural, perfecto para una primera cita. La piel está súper bonita y con mucho brillo y no exageramos nada del resto del maquillaje. Espero les haya gustado, soy Pava Mutio. No olviden suscribirse a mi canal y recuerden que queremos que les digan qué bonitas se ven y no qué bonito su maquillaje. Gracias. Bye. Gracias. Gracias.